¡Muchachos, ven el aplauso! ¡Muchachos, ven el aplauso, ven el aplauso! ¡Muchachos, ven el aplauso! Me gusta y le aplauso. ¡Muchachos, ven el aplauso! ¡Muchachos, ven el aplauso! ¡No se aplauso! Desobediente de la costa Desobediente de la costa ¡Segafo! ¡Segafo! Desobediente de la costa Desobediente de la costa Desobediente de la costa ¡Suscríbete al canal! En este lado se baja, en este lado se va a bajar el muchacho, y se aplaude. Complicadísimo el asunto. Quería una familia muy fuerte. Allá, con aguas calientes, que dicen celebrar. Cuando salía aquel viejito, a los parecidos retaban. Querían jugar los millones. A una pelea extraordinaria. A la pelea de chaparritos. 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 ¡Chao Padrino! ¡Chao Padrino! ¡Bravo el día como Dancia con el carrizal palestrón! ¡Grande un aplauso! ¡Señores! ¡Señores! ¡Ven, claro! ¡Gracias! 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 En la pista para bailar, Santiago del Río, y con Rodríguez Santiago del Río. Y con la pichatea, directamente de Michapa, de los Reyes Brío, va a ir un poco chillada. Ahí en la esquina que la mina, Zapatea de la Bolleta, mija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!